¿Te has preguntado cómo saber si tu hijo necesita hormona de crecimiento? Soy el doctor José Antonio Orozco, soy endocrinólogo pediatra y el día de hoy hablaremos sobre la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, también llamada como somatropina, es una hormona que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes. Es una hormona que se produce a nivel de la glándula hipófisis en donde se secreta para ocasionar el crecimiento de los huesos. Esta hormona es un polipéptido, entonces se secreta y actúa directamente sobre un receptor. Actualmente existen diversas indicaciones para utilizar hormona de crecimiento en la etapa pediátrica. No solamente su principal indicación en 1985 que fue la deficiencia de hormona de crecimiento. Otras indicaciones para utilizar la hormona de crecimiento en la etapa pediátrica son el diagnóstico de pequeño paredaje estacional, el síndrome de Turner, el síndrome de Prader-Willi, la talla baja idiopática, insuficiencia renal crónica y otras alteraciones metabólicas. La hormona de crecimiento, también está involucrada en procesos como el metabolismo en los lípidos, el metabolismo de carbohidratos y ayuda a evitar eventos cardiovasculares tempranos, principalmente en los niños que pesaron menos de 2.500 gramos al nacer. Las diversas indicaciones de hormona de crecimiento tienen que ser vigiladas y seguidas en el tiempo por el endocrinólogo pediatra. Sin embargo, trabajamos junto con el pediatra y todo el equipo alrededor del paciente para mejorar su potencial de crecimiento y vigilar esa velocidad de crecimiento, teniendo como meta alcanzar el potencial de crecimiento de cada niño. Yo soy el doctor José Antonio Orozco, endocrinólogo pediatra y formo parte del equipo médico de Gulliver, clínica de crecimiento, donde juntos alcanzamos el máximo potencial de los niños.